¡Muchas gracias a todos por venir! ¡Significa mucho para Gomi! ¿Podrías darme más ponche? ¡Claro que puedo darle más ponche, señor Nabo! ¡Esta es una gran fiesta! ¡Realmente te luciste! ¡Pues gracias, Rocky! ¡Yo también! ¡Me la estoy pasando de maravilla! ¡Me alegra mucho, señor Pelusa! ¿Me podrías obsequiar otra rebanada de pastel? ¡Lo que sea para usted, madame! ¡Me alegra que no viniera ninguna de las ponies! ¡Ah! ¡No son tan malas! ¡No son tan malas! ¡Por favor! ¡Son un montón de perdedoras! ¡Vamos! ¡Perdedoras es una palabra muy fuerte, ¿no lo cree? Después de la forma en que te trataron, creo que perdedoras no es nada fuerte ¡Sí fueron muy groseras! ¡Muy groseras! ¡Fue simplemente despreciable! ¡Lo fue, ¿verdad? ¡Si yo fuera tú, no les volvería a hablar jamás! ¿Y saben qué? ¡No las invitaré otra vez! ¡Y no las invitaré a otra fiesta en toda mi vida! ¡No merecen ser invitadas a mis fiestas! ¡No después del modo en que han actuado! ¡Despreciable, Isaac! ¡Perdedoras! ¡Bien hecho! ¡Lo mismo digo! ¡Sí! ¡Enséñales!